Música Hola amiga, bienvenidas a mi canal de nuevo Cocinando con Lety Ahora tengo 4 salsas 3 van a ser líquidas Y otra va a ser picada Y la primera salsa que les voy a presentar es la salsa, creo que le llaman taquera Es la salsa verde con tomatillo milpero, el chiquito, así le llaman Y va a llevar el tomatillo, va a llevar 6 serranos, va a llevar un diente de ajo asado Y le voy a picar, ah, ahí le voy a poner comino, pimienta y sal Pero va a llevar cilantro picado y 2 aguacates Eso va, el cilantro y el aguacate va a ser al estar último, lo voy a picar encima Y la segunda va a ser 3 jitomates, un pedacito de cebolla asada, un diente de ajo asado Como media taza de chile de árbol asado Y comino, pimienta y sal, eso se le pone casi a todo Y la tercera va a ser, ah, salsa de habanero Va a ser 4, 4 habaneros Y, ¿cuántos son serranos? 6 4 habaneros, 6 serranos Van a ser 3 jitomates asados, un pedacito de cebolla y un diente chiquito de ajo asado Sal y pimienta al gusto La cuarta salsa va a ser, ah, salsa curtida Va a llevar cebolla morada Va a llevar 4 habaneros en rajitas La cebolla se va a partir en medias lunas Va a llevar 2 tapaderas de vinagre y limón al gusto Pienso que normal lo voy a poner uno, pero si ocupo todos los dos Sal y pimienta Y empiezo con el proceso de la primera Ok, la primera va a ser la verde La del tomatillo verde Le voy a agregar Poquita agua Porque no la quiero muy aguada Y ahí se ocupa, le agrego un poquito más Le voy a agregar los chiles Le voy a agregar el El ajo asado Le voy a agregar los tomatillos Y aquí le voy a poner un poquito de pimienta Pimienta No pimienta No pimienta De comino Como mire la pimienta también lleva pimienta Pero es comino Así como media cucharadita De comino Y le voy a agregar los tomatillos Y le voy a poner otro poquito de pimienta Y le voy a agregar los tomatillos Ahorita les voy a enseñar la textura Que quedó No tengo huevos Y nomás estoy haciendo Más o menos No estoy haciendo mucha Porque nomás es para enseñarles La receta Yo sé que muchas saben hacer Salsas Pero hay muchas que no saben Y quieren ideas Por eso estoy haciendo esto Para darles ideas Esto lo voy a poner ¿Se fijan? Más la hice maltajada Si se molió bien Porque está cocido el tomatillo Y ya Ya lo tenía cocido yo No lo tenía crudo Lo cocí para avanzar en el video Para no hacerlo muy largo Y se me ocurre Hay recetas que ocupa uno Estar mucho tiempo Y hay recetas que no ocupa Estar ahí tanto Aquí Le voy a agregar La sal Le voy a agregar Una cucharadita Viene así como La tispón yo creo La de té Y lo meneamos Si le falta Se le agrega Acuérdense Que este es al gusto Y de la manera O de la razón Que tenía Ya cocido los tomatillos Es porque esta salsa La ocupamos Fría La ocupamos fría ¿Por qué? Porque le vamos a poner Sinantro picado Y aguacate Y no la ocupas caliente No está ni tibia Está fría ya Entonces aquí Voy a Voy a mover mis cosas Y voy a Cortar Lo que se ocupa Aquí Ya enjuague el cilantro Ya lo tengo Limpio Aquí Traten de hacerlo Chiquito Para que no le salga Los pedazotes Del palito Ahí En la salsa Traten de hacerlo Chiquito Y ahí Nomás le estoy poniendo Como una Tercera parte De un ramito De cilantro No es tanto Y esta salsa Le llaman La salsa taquera Porque La usan mucho Para los tacos Y la puedes usar En lo que tú quieras Pero Así es Y hay otra Salsa taquera Roja Pero también Es la que uno Ya conoce La otra Es para lo que tú quieras Así Que no queden Las hojotas Entonces aquí Lo vas a revolver Ahí Colocar Todo Ahí Y aquí Mismo Vamos a Picar Los Avocates A ver si Salen buenos Que A veces A veces No Le voy a poner Dos Avocates Y esos Avocates Están Grandecitos Entonces Aquí A mí me gusta Hacerlo Con una Cuchara Muchos Lo hacen Con Con el Cuchillo Pero A mí Con la Cuchara Miren Y aquí Y además Lo partes Así Usas La misma Cuchara Para partirlo Y la misma Cuchara Para sacarlo Aquí Tengo Un pedacito Y así Se va Entre más Grande Tienes La cocina Uno Más Grande Cupa La cocina Tengo Tengo La cocina Otra Grande Y todos No No cabemos Se le cayó Aquí Un pedacito De Cáscara Y este Como que No me gusta Ustedes Ahí le miran Si quieres Parar Aquí Con un Aguacate O si Quieres Colocar Los Dos Este Es Al gusto Tuyo Pero Yo Lo voy A poner Los Dos Pero Así Está Quedando Y si No Quieres Que Se Te Haga Mal Haz Poquita Y si Y si Te sientes Bien Esprime Un limón Si Te gusta El limón Para Que No Se Te Eche A Perder A Me Las Manas Le voy A Colocar El Aguacate Y Esta Salsa Esta Buena Con Todo Con Taquitos Con Una Carne Asada Con Un Pollito Dorado Con Frijoles Guisados Y Un Huevo En La Mañana Con Todo Más Que No Sé Por Que La Usan Más Para Los Tacos Esta Entonces Aquí Ya Le eché Pero El Aguacate Le va A quitar Le va A quitar El sabor Y Va A ocupar Poquita Más Sal Así Poquita Aquí Al Aguacate Entonces La Meneamos Y Ahí Está Nuestra Salsa Verde De Tomatillo Con Cilantro Y Aguacate Es Asado Y Y Tomate Y La Cebolla Y El Ajo Asado Voy A Colocar Primero Los Chiles El Ajo Y La Cebolla Le voy A agregar Poquita Agua Agua No Tanta Como La Otra Vez También Poquita Le vamos A Poner Sal Aquí Sal Gusto Acuérdense Le vamos A Poner Cominos También Así Un Poquito Y Pimienta Y Vamos A Moler Esto Entonces Ya Que Esto Este Molido Le vamos A Colocarlo En Tomates Esto Si Va Hacer Más Ruido Ok ya que miras que tu chile ya está casi al 100 de molido le vamos a agregar los jitomates con todo y cuerito no tengo mocajete tengo un mocajete bien chiquito quisiera tener uno grandote pero no lo tengo y para hacer las salsas en este mocajete chiquito se me complicaria mucho por eso lo estoy haciendo en este ok ya está esto ya no me sirve entonces ahora vamos a colocar aquí te aseguras que te que no te que no te que me estoy llegando vamos a colocar la salsa aquí y esta te la puedes comer con lo que sea también y si tu lo pruebas y le hace falta sal agregale mas sal esto es al gusto acuerdense les estoy diciendo mas o menos lo que yo le pongo pero si ocupas agregarle mas sal agregale y asi lo voy a dejar si ocupo ponerle mas sal agregale si ocupo ponerle un poquito mas de sal y agua lo voy a hacer pero ahorita lo voy a dejar asi entonces en la otra salsa que nos falta o que sigue es la salsa con habanero tengo dos con habanero tengo dos con habanero pero la siguiente va a ser y no voy a enjuagar el vaso porque esta es roja tambien enjuague el vaso con la verde porque era verde y seguia la roja pero esta va a ser cebolla un ajo va a ser un pedacito de cebolla y un diente de ajo va a ser los jitomates tres jitomates y aqui tengo cocido los cuatro habaneros esta salsa yo la hago para la birria y hago tacos de birria y este le da un sabor que no se imaginan bien bueno les gusto aqui a todos y la sigue haciendo entonces esta le vamos a poner poquita agua le vamos a poner un poquito de comino no tanto eso no lleva tanto rociadita de pimienta tambien le vamos a poner sal todas las salsas llevan sal aqui le pongo al tanteo como media cucharadita o al gusto de ustedes las salsas llevan sal y lo vamos a poner y molemos y molemos y aquí con cuidado cuando las abren porque le pueden brincar a los ojos entonces vamos a colocarla en el sartén ya esta esta bravita porque tiene habanero y tiene serrano entonces aquí la cuarta y última salsa es la de los habaneros en rueditas y la cebolla morada en medias lunas así no soy profesional hasta me puedo cortar aquí no soy rápida en cortar vamos a colocar esto aquí lo voy a poner otro pedacito antiguo ya pero no toda si ustedes gustan la pueden hacer toda que yo no no tengo no voy a hacer mucho así traten de dejarla finita a que tú cuando la ocupes para tus tostadas de tinga para tus tostadas de camarón para no sé que para qué tanto la usan esta para las tortas ahogadas me parece usan esto también y ahí va ahora voy con el chile habanero y lo colocamos y está imagínense cómo va a quedar los dedos chilosos pero ahí me los lavo bien ahorita con jabón y a ver qué más alcohol a ver qué y esta salsa se recomienda que la hagas con tiempo antes de que vayas a servir de comer por qué por qué quieres que se te curta si la haces temprano y la ocupas para la tarde va a estar perfecta y si la haces en la noche y la ocupas para el día siguiente va a estar hasta más mejor entonces aquí le vamos a agregar sal así al gusto no les voy a dar medida pero así al gusto para que la cebolla agarre sal va abajo acuérdense y le voy a poner limón y un poquito de vinagre y le voy a poner dos tapaditos de vinagre nomás porque no la queremos tan tanto tanto así dos tapaditos de vinagre blanco si tienes de manzana ponle de manzana poquito pimienta y limón quitarlo se mira una pero va a salir más y le voy a poner todo el limón nomás un limón aquí se fueron unas no sé si la agarre no sé si la agarre pero si no ahí se la van a encontrar cuando coman jejeje entonces aquí la vamos a ingresar juntas así la vamos a incorporar para que el chile se agarre con el vinagre con el limón con la sal con la cebolla y si se fijan estoy haciendo poquita cantidad pero ustedes pueden hacerla dos cebollas o toda la cebolla entera esto es nomás los ingredientes que se ocupan y esta queda sabrosa huele bien bonito espero y alguna de estas la llegues a hacer o todas me encantaría que que les ayude de algo así y aquí se deja se deja reposar y así quedaron todas las cuatro salsas las voy a acomodar aquí la de habanero la verde le generaron una cuchara para mmm una cuchara grande voy a poner esta esta debería ir en la verde así 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 bueno amigas esto fue todo espero y les haya gustado este video de salsas son cuatro y hay más que puedo hacer pero por ahorita son estos cuatro eh si te gustó si me puedes regalar un like no se te olvide a compartirme para que otros me conozcan y si eres nueva la suscripción es gratis y ponle la campanita ahí para las notificaciones y dios me los bendiga y gracias por dejarme entrar a sus hogares hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y